Aquí lo tengo. Acerca de a dónde van los fondos para infraestructura. Te invitaría a que nos hablaras un poquito de eso, que estos números son, hombre, son complicados, pero pueden ir a la página, al canal de Sacha Tirador. Y ahí podrán ver todo el desglose y la explicación en el programa de los fondos de infraestructura. Ahora, ahí hay un dato muy curioso que me llamó mucho la atención. Y es que. Nuestra, nuestros congresistas, pero específicamente, específicamente nuestra congresista María Elvira Salazar y también Carlos Jiménez, que están pidiendo Internet, conectividad para Cuba. Y entonces votaron en contra de ese paquete donde se garantizaría la Internet, porque hay lugares de Estados Unidos donde crea usted o no, no hay Internet. Y ellos votaron contra ese paquete. ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede explicar la congresista? Ella aquí no va a venir a este programa, pero cómo puede explicar la congresista María Elvira Salazar que ella esté pidiendo Internet, conectividad para Cuba, lo cual sabe que no es posible. Y aquí tengo la información. ¿Cómo es posible que esté pidiendo eso para Cuba? Y entonces ella vota en un paquete que incluye Internet para los americanos, para los estadounidenses. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Bueno, mira, eso es parte de lo que estábamos hablando, que el nivel educativo del político es dependiendo quién arrastra. ¿A quién arrastra a María Elvira? Bueno, las personas que le creen cuando dice, oh, qué barbaridad, están embarcando a nuestros hijos y nuestros nietos con esta deuda de 1.2 trillones. ¿Cuándo no es verdad? Porque se aprobaron 550. No, no, no. O sea, ya 650 billones ya estaban presupuestados. Es lo que siempre se aprueba para las cuestiones de infraestructura y para cuestiones del transporte. Por lo tanto, 1.2, no, María Elvira, no es 1.2, son 550. Uno. Dos. Hay 21 millones de estadounidenses en territorio de Estados Unidos que no tienen Internet por varias razones. Uno, viven en áreas rurales donde todavía no ha habido la infraestructura precisamente para que les llegue la Internet. Y dos, hay estadounidenses que no, americanos, que no pueden costear la Internet porque son personas de muy bajos recursos. Y la Internet, como tú sabes y como sabemos yo, que necesitamos pagar la más alta para poder transmitir estos programas, se nos monta fácil en 200 dólares mensuales. Entonces, María Elvira Salazar votó en contra de este proyecto de infraestructura, el cual contiene 65 billones de dólares para precisamente que hacer llegar la Internet a estos 21 millones de norteamericanos. ¿Y de dónde sacamos la cifras? Pues del FCC, del propio gobierno norteamericano. María Elvira sabe esto. María Elvira Salazar simplemente también sabe que muchos de sus constituyentes no tienen esta información. No saben que hay americanos aquí sin Internet, saben muy bien que no van a tomarse el tiempo porque nosotros almorzamos y cenamos política, pero ese no es la mayoría de las personas que no, este no es el giro de ellos. No van a desglosar los gastos detalladamente y van. O sea, María Elvira Salazar sabe que puede seguir mintiendo y puede seguir diciendo viva Cuba libre, cosa que ella ni misma, ella ni ella misma se lo cree. Queremos Internet para Cuba, ahí están los globos y los globos y los globos y seguir haciendo un papelazo frente a personas que se lo permiten y van a volver a votar por ella. ¿Por qué? Porque no están informadas. Ahora, yo te voy a leer un fragmento de una entrevista que Juan González, el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Ministerio Occidental, le dio a la NBC, a la NBC. Escucha esto lo que dijo Juan González. Primeramente dijo que después del 11 de julio, con la respuesta del gobierno cubano a las protestas públicas, el gobierno de Biden puso una pausa en la reestructuración o en la revisión de la política hacia Cuba. O sea, que hay una pausa. Si los congresistas vienen y les dicen ahora que Biden está queriendo. No, 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 no. El gobierno cubano esperaba. Que Estados Unidos hiciera un segundo deshielo como el de Obama a su estilo con Biden y lo que hizo Biden fue poner una pausa. No hay revisión de la política hasta ahora, pero hay algo que dice el gobierno en la voz de Juan González. Escuchen bien para que María Elvira no siga diciendo la congresista de pidiendo algo que sabe que no es posible, que sabe porque además a ella le enviaron una comunicación que la embajada en la Habana ni la base naval de Guantánamo pueden brindar Internet al pueblo de Cuba. Ella sigue insistiendo en algo que sabe que no es posible porque le saca partido político a él. Dice textualmente el funcionario no existe una solución realmente técnica y fácil. No existe la tecnología para tener conectividad a Internet, por lo que deberíamos centrarnos en la ilusión de la censura. ¿Qué les parece? O sea. Dice, tras asegurar que la administración de Estados Unidos ha invertido una gran cantidad de tiempo en estudiar las posibilidades y han visto que por leyes internacionales que suscribe Estados Unidos, pero además desde el punto de vista técnico, no existe técnicamente ni es fácil la tecnología para hacer o tener conectividad a Internet a toda Cuba provista por Estados Unidos. Pero la congresista sigue insistiendo. Niño, no te van a dar el tete, pero tú sigues, tú sigues llorando por chupar el tete. No te lo van a dar. Ya a ver si a ver si ella entiende que esto no es posible. Ni tampoco fue, perdón, ni tampoco fue posible durante la administración Trump. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella lo entiende, ella lo que maliciosamente está repitiendo lo que ella sabe, que un sector de sus votantes van a seguir creyendo. Hoy por la mañana estaba escuchando un oyente que entró a una emisora y dijo, porque aquí lo que existe es una conspiración para que llegue el comunismo y aquí las personas no están informadas porque se pasan la vida leyendo las noticias y mirando las noticias. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que tú estés desinformado mientras lees y escuchas noticias? Pero bueno, eso lo dijo el oyente, pero fue un poco más lejos y dijo aquí esto es una conspiración de no sé qué cosa y lo dijo en inglés y no se le entendía. Obviamente no sabe inglés. Entonces, los principales promotores, y ahora me refiero a la comunidad cubanoamericana aquí en Miami específicamente. La comunidad cubanoamericana trumpista promueve la conspiración de que quieren acabar con este país y quieren inculcar el socialismo y el comunismo, que dicho sea paso no es lo mismo, pero bueno. Sin embargo, ellos mismos que dicen ser patriotas no hacen el primer acto de patriotismo que hay que hacer cuando uno llega a un país, que es aprender el idioma. Porque la mayoría de los trumpistas cubanos americanos en este pueblo de Miami, y sigue siendo un pueblo, no hablan inglés. No hablan inglés. Producto de eso es que entonces no pueden leer y no pueden escuchar noticias en inglés para estar informado. ¿Equivalente a qué? A ser trumpistas ignorantes. Lo que pasa también es que la política que están siguiendo es muy interesante. Seguir pidiendo a este gobierno cosas que saben. Primeramente, este gobierno no ha flexibilizado en nada con Cuba. Que lo haga mañana yo no lo sé, pero hay una realidad. La administración Biden, que hay muchas cosas que criticarle, de eso vamos a hablar después de las 10. La administración Biden no ha flexibilizado nada con Cuba. Cuando María Elvira habla y dice todas esas cosas y nuestros congresistas están mintiendo, pero están mintiendo simplemente para seguir sacándole las cas políticas, porque no tienen la capacidad de negociar con el gobierno como oposición. Esta gente nada más que saben ser gobierno, no saben ser oposición. ¿Por qué? Porque el arte de la política, el arte de la política es negociar. Ellos no saben negociar, por lo tanto no son políticos, son politiqueros. Esa es la realidad. Y vienen y le dicen a esta ciudad lo que esta ciudad quiere escuchar. O a un sector, perdón, de esta ciudad quiere escuchar. Ahora, después allá arriba en Washington, cuando no está el Canal 23, ni el 51 y América TV, ve allá arriba, como yo dije una vez, Kamala Harris, ve a María Elvira. Oh, María Elvira, you are so beautiful, my darling. Oh, esa es Kamala Harris. Y toda esta gente que aquí ellos se fajan, pero allá. Oh, how sweetie, how are you? Allí ellos todos se comen, se comen el Siloan Steak. Vamos a estar claros. Ustedes ven aquí que ustedes los echan a fajar. Ellos allá arriba, igual que en Tallahassee, se comen el Siloan Steak. No se llamen a engaño, no se engañen que es así. Sacha, permíteme que tengo que ir a la pausa. Tómate un café porque esta pausa es un poquito demorada, incluye música. Y entonces yo te aviso y regresamos inmediatamente. Vamos a hablar de lo que a mí me parece que es una aberración. El señor Joe Biden quiere ir a reelección. Yo no sé si gobernará con el mayor respeto desde un daycare o no sé, porque es que de verdad yo. Pero voy a hablar en general de estos políticos que están hechos unos cáncamos todos y quieren seguir en la política. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo que yo me acabo de enterar ahora, lo de los pavos de Jallalía. Yo quiero saber que tú me des la exclusiva esa de los pavos de Jallalía. Y además vamos a hablar de la FPL. Lo estamos guardando ahí. Esto y mucho más con Sacha Tirador a esta hora con Almora, con la asistencia técnica de Daniel Patiño y la producción de Minchi Pérez. Ya regresamos. No pierdas la sintonía. Tómate tu café que esto demora como cinco minutos, Sacha. Ya regresamos. Con Sacha Tirador a Bay, consultora política. Y vamos a resumir este tema para los que ahora nos sintonizan en la hora. Y es que Sacha ha hecho un minucioso estudio de este presupuesto de infraestructura que presentó la administración Biden, donde nuestros congresistas votaron en contra. Pero lo que nos llama la atención es que la congresista María Elvira Salazar, que está pidiendo Internet y conectividad para Cuba, que ya el gobierno ha dicho y leo otra vez que esto es imposible desde el punto de vista técnico. No es posible. Yo voy a dar la noticia con más detalle. Pero la congresista votó contra este paquete que incluía proveer de Internet a cuántos? 60 millones de estadounidenses. Porque créanlo usted o no, hay áreas de Estados Unidos donde no hay Internet. 21 millones, 21 millones, 21 millones. Según las cifras del FCC. Claro. Entonces, claro, ellos votaron en contra y otros que también votaron en contra y definitivo que es un proyecto. Por cierto, ese proyecto de infraestructura es bipartidista. Eso no es de los demócratas solamente. Trataron de pasarlo en la época del presidente Trump y no fue posible. Pero bueno, ahí ustedes ven la gran ironía, la gran mentira, la gran falacia. Internet para Cuba. Que bueno, yo quiero que los cubanos tengan Internet, que el gobierno cuba, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que desde el punto de vista de leyes internacionales que suscribe Estados Unidos y técnicamente eso no es posible. Pero ellos siguen insistiendo. Eso sí, ellos siguen insistiendo de todas maneras, porque eso es parte de una campaña política. Lógicamente, si fuera un gobierno republicano el que estuviera en la Casa Blanca, ellos no iban a insistir así, no iban a insistir así. Pero bueno, esa es parte de porque simplemente saben ser gobierno, pero no saben ser oposición. Pero mi pregunta para María, para la congresista María Elvira Salazar, la compañera María Elvira, la compañera. Ella puede convencer a sus colegas trompistas que militan en el partido republicano por el momento en el Congreso, como este señor que se retrató con todas las armas pidiendo munición. Ella puede convencer a ese tipo o esa clase de colegas suyo de que nos gastemos 50 billones de dinero estadounidense de impuesto en Cuba para Internet en Cuba, porque más fácil. María Elvira puede convencer a los demócratas porque los demócratas son más soñadores y se preocupan que hay que si pobrecito fulano en el país de no sé dónde, que si no tiene. Los demócratas son más así que los republicanos que son más fieras para el dinero y ella tiene más suerte militando en el partido demócrata, convenciendo a los demócratas que le den dinero para la Internet en Cuba de lo que puede lograr ella en el propio partido donde ella está militando ahora. Por tanto, conclusión, si María Elvira Salazar verdaderamente quiere Internet para Cuba, que se cambie de partido. Bueno, en un final ella toda la vida fue una demócrata. A ella toda la vida aquí la tildaron. Lo que hace María Elvira ahora de tildar de comunistas, de izquierdistas a los demócratas. Y es cierto que hay un ala izquierda dentro del partido demócrata. Es cierto, igual que hay un ala ultraderechista dentro del partido republicano. Eso es verdad, eso es verdad. Pero lo mismo a mí lo que me llama la atención es que la congresista ahora usa los mismos epítetos y el mismo discurso que durante años usaron contra ella en esta comunidad que le impedía a ella poder bajarse en el Versalles, le impedía poder bajarse en una cafetería, porque ella, además de que toda la vida ha sido elitista, cuando vivía en El Cayo y ahora que vive en Corak Ewells, lo cual cada cual de ellos ha vivido en Corak Ewells también. Eso no tiene nada que ver y hay cualquiera vive donde le dé la gana y donde puede. Eso no tiene nada que ver. Pero la congresista no podía aquí pasar por una cafetería ni por ningún lugar, porque estaba tildada de comunista. Además, ella se reunía con el mundo García, como me reunía yo cuando el mundo era era compañero mío de trabajo. Dos veces me invitó a desayunar a su casa con Mabel, su esposa, y estaba María Elvira Salazar. No, no, a mí me gusta hablar claro. Pero María Elvira trataba de lograr entradas en Cuba cuando ya le pusieron la mala en Cuba, cuando ya le sacaron una serie de movimientos y cosas dentro de Cuba que ella hizo, metió la pata y ya la seguridad y el Ministerio del Interior estaban como tras la huella detrás de ella. Y entonces ya no se podía. Bueno, y ahí entonces después ella trató de pedirle entrada a Cuba a Masles Nick. Ella trató de pedirle entrada a Cuba a Xiomara, a la difunta Xiomara Almaguer, que le fue a regalar un collar de perlas y todo para que la dejara entrar en Cuba, para que la gestionara. Ella trató con el con López Levy, que es sobrino o primo, primo lejano de López Callejas. También trató. O sea, ella donde viera la posibilidad de poder entrar en Cuba. Ella después, bueno, surgió aquel incidente donde en un viaje de Raúl Castro y estaba trabajando y la metieron en la cocina del hotel para que esperara cuando Raúl Castro pasara por allí. Al final Raúl Castro pasó, la metieron en la cocina, ya no se dio cuenta y no le dieron la entrevista con Raúl Castro. Y el que habló con ella fue Cangrejo, Raúl Guillermo, el nieto. O sea, los detallitos que uno sabe, pero bueno, por ahí va. Esa es María Elvira. Entonces a mí me molesta que María Elvira ahora haga con otra, con la gente lo que lo que hacían con ella aquí, que me parece que era injusto que la acusaran de comunista, de izquierdista, de todo. Porque ella no, ella, ella es María Elvirista. Ella es ella. Ella es castriz, como Castro fue castrista, como Tron es trompista, como Hugo fue chavista. Ella es María Elvirista. Ella es ella. Ella sabe que y yo le entiendo. Pero ella a su edad, ella no lo niega, 60 años, que luce espectacular porque tiene una belleza que Dios se la bendiga. Ella sabe que ya en estos medios está difícil la cosa. Tiene una serie de deudas, tiene una serie de compromisos y cosas que tiene que cubrir. Las hijas todavía estudian. Entonces yo entiendo que ya se tengan que meter en la política porque la política es una manera de poder vivir y poder tener un retiro y demás. Porque ya ella dentro de los medios, ya el último intento que hizo fue en el Canal 23 o en Univisión, cuando llevó la entrevista aquella que sabemos por dónde vino de Nicolás Maduro y no pudo, no pudo entrar. Yo, honestamente, si yo tuviera un canal de televisión, yo la contrataba porque es una mujer extraordinariamente bella. Además, es muy buena profesional, es muy buena periodista. Yo a mí me gusta hablar las cosas. La gente dirá te estás burlando. Yo no me burlo. Yo lo que pasa es que digo las cosas como las pienso. Y ella sabe, además, que ella puede venir aquí cuando quiera. Nos tomamos un café, lo que sea. Pero ella nunca va a hacer eso, porque para hacer eso tienes que ser política. María Elvira jamás será política. Y ese es su gran problema, que nunca hizo la transición de su carrera a política, porque los políticos te llaman y te dicen. Almora, ¿qué te pasa conmigo? A ver, vamos a conversar. Te voy a contestar las preguntas y tratan de pasarte la mano. Claro, sí, claro. Sí, pero es que aquí no hay eso en este pueblo, mi amiga. Aquí tú te metes con un político diciéndole cosas y el político no te llama. El político no te dice mira Almora que vamos a vamos al debate de ideas. Vamos a no, no, aquí no. Aquí el político empiezan a hablar mal de ti o empiezan a llamar. No es el caso. A mí no me ha pasado ni allá ni aquí, pero empiezan a llamar a la gerencia. Oye, Almora está un poquito incómodo y Almora esto. Oye, vamos a quitarle anuncio a Almora. Vamos y cuando tuviera bien, tiene que coger la puerta. No es el caso ni en Univision ni aquí. Yo la verdad que no he tenido ese problema porque a mí, como tú dijiste una vez, que nunca se me olvidará. A mí me quiere todo el mundo. A mí me quieren los de derecha, los de izquierda y los de centro. Pero bueno, cuéntame lo de los pavos de Jallalía porque tengo que ir a cosas más serias. Pero qué pasó con los pavos de Jallalía? No, bueno, mira, el que ocupa el puesto del alcalde de Jallalía, Esteban Bobo, fue a rifar unos pavos a las 300 unidades. Las 300 unidades para los que no son de Jallalía son unas unidades de bajos recursos donde durante la campaña a la alcaldía se le denunció a Esteban Bobo porque los suegros le dieron eso a ese apartamento, a los suegros de Bobo en tan solo ocho meses, cuando hay personas que se mueren esperando esos apartamentos de bajos recursos. Él fue a estas 300 unidades a repartir los pavos. Adivinen quién se ganó los pavos. No sé. Los suegros de Bobo. No, chica, no, 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 chica, no. ¿En serio? ¿Tú estás en serio? ¿Tú estás hablando en serio? Pero no, 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 no. No, 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 no. Se ganaron dos pavos, dos pavos. Vamos a empezar que fue a rifar 25 pavos en unas unidades donde hay, son 300 unidades, 25 pavos. Y de los 25 pavos que la gente tenía su papeleta, los residentes, dos de los pavos se lo ganaron los suegros de Bobo. Indignados están los residentes de las unidades. Bueno, pero a ver, a ver, a ver, yo voy a salir en defensa. Los señores viven allí. Lo que sí, a ver, teniendo los recursos que tiene Esteban, debía haberles regalado a los pobres. Si no participen ustedes en la rifa, porque ustedes son familia del alcalde, no deben participar en la rifa. Pero eso es lo que es. Es como que yo ahora participe en la rifa, los 50 dólares tuyos. Yo no debo participar porque yo soy pana tuyo, vaya, nosotros somos amigos. ¿Y qué político? Tú no te vas a conocer que yo te ponga en la pantalla. No, 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 yo lo que voy a hacer es que voy a poner a Minchi en la rifa. Voy a poner a Minchi en la rifa para que Minchi se gane los 50 dólares y después vamos a la mitad. Cuando es la rifa los 25 dólares tuyos, los domingos, los 50, los 50, no? El domingo vamos a hacer una rifa, pero vamos a poner a cuatro políticos en pantalla. Quiere decir que hay cuatro oportunidades para cuatro personas ganarse 50, 50, 50 y 50. Estamos regalando 200 dólares. Oye, ven acá, yo esta noticia la vengo arrastrando hace dos semanas y quería conversarla contigo. A mí me parece una soberana ridiculez y no estar con los pies sobre la tierra. Que el presidente Joe Biden plantee que quiere ir a reelección. En el 2024 o esto es una movida política porque al final sabe que no va a ir, pero no quiere ya desde ahora, pues allanarle el camino a los republicanos o porque yo de verdad, honestamente, Sacha, con el mayor respeto. Yo no creo que el señor Biden esté apto para un segundo término. No sé cómo lo ves tú, con el mayor respeto, pero aparte yo ya estoy cansado. En Cuba, tú sabes que hay una frase, mi querida Sacha, que dice somos continuidad. Porque continuidad es la continuidad del comandante de que se yo, que se cuando. Bueno, chica, aquí estamos igual. Aquí hay una Nancy Pelosi, este señor de la mayoría republicana. ¿Cómo se llama? Ajá. Oye, son continuidad. Esta gente no sale del poder. Entonces yo quiero saber hasta cuándo. La continuidad de Cuba es que estamos. Y ahora y ahora se baja con este número. El presidente Biden, con el mayor respeto que me merece. No, yo aspiro a la reelección. Señor, hasta cuándo? No sé cómo lo ves tú. Estoy en desacuerdo contigo y te voy a explicar por qué. No, no, pero yo lo que quiero es que tú estés en desacuerdo conmigo, porque no, no puede ser que coincidamos siempre. Yo quiero que tú estés en desacuerdo conmigo. Los números son números y siempre hemos hablado de eso en este programa. Que los números no tienen partido y los números no tienen emociones. Cuando vemos el mapa de Estados Unidos y coloreamos estados rojos, estados azules y estados morados, que es cuando el otro día alguien me preguntó y por qué morado. Bueno, cuando tú coges en el arte y mezclas el color, el color rojo con el color azul, lo mezclas en un tanque, te da morado. Quiere decir que ese estado puede ir para los republicanos o para los demócratas. Demócratas azules, republicanos rojos. Entonces, ¿qué sucede? Que nada ha cambiado. Y de aquí a que toque la próxima elección presidencial del año 2024, la demográfica sigue igual. Quiere decir que de la primaria aquella famosa demócrata donde habían 20 demócratas, el único que podía ganarle a Donald Trump producto que era el único que podía ganar ciertos estados era Joe Biden. Nada ha cambiado. Tú puedes coger a alguien ahora un demócrata joven, fresco, con ideas nuevas, pero la demográfica y la mentalidad de esa demográfica no ha cambiado. Por lo tanto, siguen diciendo los expertos y las encuestas que si se tira Donald Trump en el año 2024 y es el que gana la primaria republicana para ir a una general, el único que le puede volver a ganar es Joe Biden. Pero no hay figuras en el Partido Demócrata. No se puede desde ahora promover una figura joven, dinámica, que atraiga juventud, que atraiga a la gente en el Partido Demócrata. El problema entonces es que pierdes al anglosajón rural de Pensilvania. Ese es el problema. El problema es que la nación está tan dividida a la mitad y es tan poco el porcentaje que se puede mover de un lado al otro. Que lo vimos, el mismo porcentaje que votó por Donald Trump en el 2016 en contra de Hillary Clinton, que hizo la diferencia. Ese es el mismo porcentaje que votó a favor de Joe Biden y en contra de Donald Trump. Y entonces es demasiado el riesgo. Y esas figuras hay que fomentarlas desde muchos años antes. No hay tiempo para eso. Y los demócratas siempre hemos hablado, que siempre están dormidos y siempre están en su bobera. y están obligados a carabinar. Oye, te parece, te parece desacertada, aunque a ver, voy a poner en contexto lo que sacó Biden de la lista terrorista fue a los miembros de la FARC que ya están sumados al gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia estuvo de acuerdo con esto. O sea, son los 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 que se desincorporaron de la FARC y forman parte hoy de la política en el Congreso colombiano, aunque tienen tienen sangre sobre ellos, pero se han incorporado a la vida política, a la pacificación en Colombia. Hay otra FARC que no está fuera de la línea terrorista, pero te parece que eso no se manejó bien con la comunidad colombiana en el sur de la Florida. Hay quienes piensan que esto puede tener un costo político para Biden con la con el voto colombiano aquí. Bueno, porque el problema es el voto. Mira, el voto colombiano demócrata va a seguir votando por Biden. El voto republicano o el voto que antes era más demócrata o más independiente que terminó votando por Trump. Esto le da armas a personas que manipulan o tienen contacto con ese sector de votantes a seguir echándole leña al fuego. Muy mala comunicación. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es explícitamente lo que tú has explicado. Es más, las personas que tienen deudas de muertes pendientes siguen individualmente en esa lista. El problema no es ese. El problema es que siempre hemos dicho que la administración de Biden tiene un problema de comunicación muy grande que no sabe comunicar correctamente a las diferentes comunidades. Sacha, yo voy a abusar de ti porque es que hay tantos temas y la gente le encanta que tú estés aquí. Y déjame hacerte una preguntita rápido antes de ir a otra pausa para entrar en la FPL y ya con eso terminamos. ¿Tú crees que Donald Trump se va a postular para el 2024? Y yo pienso que si lo hace, gana, aunque en política todavía queda mucho tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo no sé si gana. Lo que sí sé es que tiene muy buena oportunidad de ganar. Y eso debe de asustar a todo americano que ame la democracia. Y eso debe de asustar a todo el mundo, independientemente de donde se encuentre en el planeta, que ame la democracia. El hecho que Donald Trump pueda volver a ganar. Sacha, sí, sí, ya. Ya, ya, ya yo puse el micrófono, soy yo aquí. Oye, que digo yo que el burrito ya debe tener mediquea, porque mira que yo el burrito sabanero ese de Camino de Belén lleva años. Bueno, yo borré el disco, era cuando existían los discos. Y yo de chiquita, se rayó todo, se borró de tantas veces que yo lo ponía de niña. Oye, hay una investigación del Orlando Sentinel que dice que la conexión de FPL con consultores de campaña fantasma hace que las reformas del dinero oscuro sean aún más urgentes. Y pregunta, ¿por qué la compañía eléctrica FPL podría estar tan decidida a mantener el Senado estatal en manos republicanas? No podemos decirlo con certeza, pero una cosa es cierta. La fortuna financiera de los servicios públicos en todo el Estado depende en gran parte de las leyes estatales y de los reguladores estatales conocidos como la Comisión de Servicios Públicos. Y se habla, de acuerdo a este informe, que la FPL tuvo financiamiento a través de PATI, a través de que no es precisamente están inscritos en la Florida, en la campaña senatorial, que fue muy controversial, si no me equivoco, entre José Javier Rodríguez e Iliana García, que ganó por escasos votos. Y donde está bajo investigación, a través de Artiles, plantar a un candidato fantasma con el mismo apellido. Ya sabemos todo lo que ha pasado y lo que se está investigando. Y la FPL donó un millón de dólares, pero claro, le acaban de aprobar un aumento millonario a la Florida Power and Life. Y aunque eso lo aprueba la Comisión de Servicios Públicos de la Florida, pues el Senado tiene gran influencia sobre quién es nombre en esa comisión. Tú, por supuesto, que eres consultora política, me puedes explicar, nos puedes explicar un poquito mejor estas conexiones. La FPL haciendo contribuciones políticas que no dejan de ser legales, pero muy curiosas, ¿verdad? Porque si inviertes un millón, pero cuánto le sacas en aumentos a costa de nuestros bolsillos? Toda la vida, la FPL, toda la vida, la FPL, las compañías de seguro, lo que es la asociación de abogados, la asociación de los médicos. Todo el mundo tiene representación en Tallahassee menos los votantes. Porque todos estos grupos o compañías simplemente tienen el dinero para contratar cabideros que los representen. Los verdaderos representantes estatales, los verdaderos senadores estatales en Tallahassee son los cabideros, nunca son electos, son personas pagas. Entonces, mientras el votante se queda sin representación, eso es normal. Mira, cualquier municipalidad, por ejemplo, puede, tiene un asignado, un representante de FPL. Cualquier cosa que suceda en una municipalidad con FPL, los políticos o el alcalde llama a ese representante y ese representante resuelve. Ahora, a la hora de que los políticos municipales tengan campaña y reelección, se llama a ese mismo representante, el cual está encargado de llevarle los fondos y los recursos, no solamente a las cuentas de campaña de estos políticos, sino también a los PACs. Bueno, ya esa explicación que yo quería viniera de una consultora política, de una persona que sabe y uno está consciente que las campañas políticas cuestan dinero y uno está consciente también que parte de ese dinero se gasta en publicidad, que nutre a los medios de comunicación. Vamos a estar claros, pero yo lo que sí creo y eso ha existido toda la vida. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, creo yo, Sacha, aclárame esto, porque yo no soy ducho en esa materia, con la creación de estos PACs donde todo el mundo puede donar, que es una cantidad que no tiene cuota, donde no hay que revelar quién está donando. Yo creo que el que hace la ley hace la trampa. Yo creo que la política en Estados Unidos, pues, más allá de los votantes que votan muy pocos y muchos votan por boleta ausente, lo cual es muy dudoso y controversial. Yo creo que la política estadounidense cada día está más basada en quién tiene y quién no tiene dinero, quién recauda y quién no recauda y quiénes te recaudan el dinero, incluyendo los llamados cabilderos. Y eso vuelvo y siempre digo que es culpa de nosotros los votantes, porque si yo tuviera un dólar por cada votante que nosotros llamamos durante las campañas que nos dicen, ah, no, yo no voy a votar por fulano porque no tengo propaganda y no sé nada. Es que yo fuera millonaria por cada vez que yo he escuchado eso, porque la responsabilidad de informarle a usted quién es ese candidato la tiene usted, no la tiene la campaña. La campaña lo hace si tiene dinero. Obviamente, si usted no ha recibido ninguna propaganda de ese candidato, quiere decir que ese candidato de menos dinero, el que menos tienen controlado. Pero los votantes no, los votantes les gusta recibir la pancarta. Ay, qué lindo los niños. Ay, qué lindo. Y no sé qué cosa. Mira, todo es todo es un mundo surreal. Oye, tú ves la posibilidad que escuché una de las emisoras de radio aquí el viernes que estaban atacando fuertemente a Debbie Murcastle Powell. Por cierto, quiero decir que la señora Debbie Murcastle Powell, yo le mandé un mensaje hace meses para una entrevista cuando estaba solamente yo en el canal de YouTube. Ella lo leyó porque vi que lo leyó. Me he quedado todavía hace más de seis meses esperando la respuesta de la señora Murcastle Powell. Que bueno, yo creo que al menos uno debe responder y decir, mire, no le voy a dar la entrevista, en este momento no he dado entrevista, nada, no me contestó. A mí no hay cosa que me moleste más que yo mande un mensaje que vea que lo leen y no no me lo contesten o que me digan que no pueden dar una entrevista y después los escuche yo en otros medios de comunicación. Eso me molesta porque me parece una burla. No venga de quien venga. Tú crees que la señora Murcastle Powell se va a postular? Tiene posibilidad? Están hablando que se mudaría y se postularía contra María Elvira Salazar. Has oído algo? Bueno, en sí, para postularse no tiene que vivir en el distrito en este en este caso específico. No, para postularte para el Congreso tienes que ser residente por más de creo que son siete años de Estados Unidos. No se refiere a el distrito y mayor de 18 años. O sea, yo mañana puedo someter los papeles contra María Elvira Salazar. Yo me puedo postular contra María Elvira, aunque yo no vive en el distrito. Eso es correcto. Mira qué interesante, muy interesante, qué interesante, bailo, hacemos, qué interesante, bailo, hacemos, qué interesante, qué interesante, lo bueno de eso es que si el día de mañana yo someto los papeles para aspirar contra María Elvira Salazar, yo no voy a tener el dinero probablemente para ganarle, pero si como candidata tengo el derecho de debatir con ella. A mí, yo nada más para debatir con ella y para ponerla a correr un poquito. Sí, que además le voy a hacer un favor, porque a la vez que la ponga a correr voy a resaltar más aún su belleza. Así que tú tienes algo más que añadir a esta comparecencia, algún tema que yo no haya tocado. No, mi amigo, mira, como siempre, muy agradecida por la oportunidad de participar contigo y de tu audiencia. Y por favor, no se les olvide que estamos regalando dinero el próximo domingo que nunca viene mal en tiempo navideño. Bueno, el próximo domingo a las ocho de la noche, ustedes tienen una cita con Sacha Tirador en su canal de Sacha View. Mándame, si tienes alguna promoción de esa rifa, mándamela ahora mismo o más tarde para ponerla en mi canal y unirnos a esa iniciativa. Así que nada, un abrazo, Sacha Tirador. Lo quiero, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.